Prensa, Barti. Prensa, Barti. En donde se encuentra este accidente que involucra a un vehículo, placa patente KA8311. Estamos desde hace un instante ya recibiendo alguna información por parte de testigos de este accidente lamentable que involucra también a un ciclista que en este minuto está siendo atendido en las ambulancias de emergencia. Aquí vemos como pasa delante de nosotros una persona cargando esta bicicleta que fue la verdad quedó totalmente destruida luego de este impacto. Vamos a repetir la placa patente de uno de los vehículos involucrados KA8311. Es un vehículo marca Honda que está involucrado en este minuto en este accidente. Una mujer está siendo en este minuto inmovilizada por el personal del cuerpo de bomberos y ya siendo trasladada al interior de una de las ambulancias de emergencia del centro de salud de Rauco. Este accidente ocurrió solamente hace pocos minutos atrás y según la versión de uno de los conductores, alguien se habría atravesado, correspondería al ciclista que se habría de alguna forma atravesado de manera intespectiva, lo cual habría generado este lamentable accidente. Cinco personas lesionadas de diverso carácter, con fuertes golpes, particularmente en sus cabezas, sangramiento profuso, uno de los heridos, particularmente en su zona frontal, una zona en donde el sangramiento con un leve golpe se hace bastante profuso. Bueno, repetimos entonces, en este minuto se están trasladando ya hacia las ambulancias estas personas que han resultado heridas respecto de este accidente. Volvemos a repetir, un vehículo marca Honda que habría colisionado de alguna manera a un ciclista que según la versión del conductor de este vehículo se habría atravesado de manera intespectiva en la ruta. Estamos justo frente al colegio acá en la isla de Marchand, en donde en este preciso instante el conductor del vehículo acaba de ser inmovilizado y lo comienzan a trasladar a una de las ambulancias. Él presenta un fuerte golpe en su...